Este es un corte informativo al momento de Expreso 24-7 Iniciamos la semana con lo mejor de la información a través de las plataformas de Expreso 24-7 Soy Mayra Alejandra y a nombre de todo el equipo que conformamos Expreso Les deseamos un excelente lunes y como cada día aquí viene lo más relevante de las noticias La segunda semana del año inició con dos ejecuciones en el sur de Sonora La madrugada de este lunes una mujer identificada como María Elena de alrededor de 50 años Falleció tras recibir al menos cuatro impactos de bala mientras se encontraba en el fraccionamiento Villa Dorada 2 de Empalme Mientras tanto en Cajeme el cuerpo de un joven que presentaba un impacto de bala en la cabeza Fue encontrado en la colonia Benito Juárez Hecho con el que suman 10 homicidios en lo que va de enero en la región Estados Unidos e Irán mantienen el tono de la retórica belicista al máximo nivel En medio de crecientes temores de que se desate un conflicto internacional El presidente estadounidense Donald Trump advirtió vía Twitter que si Irán ataca a cualquier ciudadano o blanco estadounidense Estados Unidos responderá rápida y totalmente, quizá de forma desproporcionada Los naranjeros de Hermosillo revirtieron el marcador ante los menados de Mazatlán En su visita al estadio Teodoro Mariscal para vencer con pizarra de 6-3 Y tomar la ventaja en la primera serie de play-offs en la Liga Mexicana del Pacífico Los costos con los que opera la Comisión Federal de Electricidad Impidieron que en 2019 las tarifas de electricidad se mantuvieran por debajo de la inflación Como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador En una gira por Tabasco el mandatario reconoció que las tarifas eléctricas no podrán bajar en el corto plazo Debido a la complicada situación que enfrenta la CFE, pero indicó que no subirían más La Unión de Usuarios de Hermosillo realizó tres peticiones a diputados locales respecto al servicio de transporte urbano Entre las que se encuentran que las rutas mejoren sus tiempos, que los aires acondicionados estén prendidos hasta octubre Y la creación de un fondo para apoyar a personas que resulten afectadas por un accidente mientras viajen en una de estas unidades La exigencia civil se presentó en la reunión pactada por su dirigente Ignacio Peinado Luna con legisladores Alrededor de 400 animales perdidos en la capital sonorense durante todo diciembre Registró la Fundación Pata de Perro, cifra que dio a conocer a través de sus redes sociales En la publicación, la asociación informó que desde el primer día de diciembre del año pasado hasta el 2 de enero del presente Se registraron 198 perros perdidos con dueño, así como 200 perros encontrados sin dueño Entre los datos se destaca que el número de reportes se elevó durante y después de los días festivos Donde usualmente se utiliza pirotecnia como parte de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo Los invitamos a que sigan al pendiente de la información minuto a minuto a través del portal expreso.com.mx Soy Mayra Alejandra y nosotros volveremos con más noticias Esta fue la información generada en las últimas horas Expreso 24-7